Subtitulado por Jnkoil 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 Ok, 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 vamos a hacer una vaina, como yo siempre soy tan salomónico, aquí en Olímpica Estéreo no gana el que está adentro, gana el que está afuera por el público y la gente que hace la bulla, así que ganó el Coby. Venga Coby, venga pa'ca, venga pa'ca Coby. Si hay nomás. Si señor, entonces ahí está la foto. Venga pa'ca muchachos, ahora viene el Bipi, manda el Bipi, el Bipi, venga Bipi, póngale música a esos Bipi, venga. Suave, vamos a suave y comenzamos suave, vamos pa' arriba. Y vamos pa' arriba, a pura gozadera, me saluda Dani, Dani Marini, para un cachaco en Bogotá, que está ahí en la línea. Dani, yo te llamo Dani, bueno, listo muchachos, vamos a ver, vamos a decir a esta gente que es una bacana, que Olímpica Estéreo era número uno, y aquí solo lo que hay es ganadores. Parranda, rock y perreo lo que hay aquí, gozadera en Olímpica Estéreo, y esta noche los ganadores están aquí adentro. Si tú quieres ganar también, vente aquí, Olímpica Estéreo, los viernes, vamos a perrear, vamos a pasar la vida, vamos a gozar, como ellos hay talento allá afuera. Y aquí están como ganadores, como ganadores, como ranquilleros, Olímpica Estéreo, y esto dice... ¡También a los gatos! Súmale, métele, dale, súmale, súmale, métele, dale, 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 ey! Mis hermanos, aquí estamos, para mami, estamos con el booty, está aquí con el Javi, ya tú sabes, como es que va improvisando una vez más aquí. La número uno, Olímpica, mis hermanos, como ya no hay ninguno, ya tú sabes, improvisando y esta es la clave. Dale, monte, pa' que vea que tú ya estás a ver. Ay, claro que sí, ya yo pasé por esto, te lo revo y te lo compruebo nuevamente. Pana, yo pasé por este camino, no es sencillo, papá. Ponte derecho, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, estamos elegantes. Con Javi de Echeverry, Olímpica Estéreo, una número uno, el mascaquillero. Yo toda la rastilla, no goza la gente, bacano. Sigue Kobe, el Kobe Volcano. Este es Olímpica, el técnico, con papel, ya tú sabes cómo suena, papi, hasta más, mira. Paso pensando ahora mismo, ya tú sabes, mis hermanos, sin egoísmo. Las demás emisoras que se muerdan en el codo, ya tú sabes, mis hermanos, aquí está el lobo. Javier de Echeverry, ya tú sabes cómo somos. Tú sabes cómo somos, cómo somos, los número uno, los primeros. A todos los argentinos, aquí somos los mascaquilleros. Aquí no hay egoísmo, esto es compartido. Esos cien lucas son cincuenta y cincuenta. Ya tú sabes, cincuenta y cincuenta, no exista. ¿Dónde están hoy? O una huya, los junioristas. ¿Dónde está papi, no exista? Ya tú sabes, los demás, mis hermanos, son unos masodistas. Aquí está, la número uno, la más pega. Ya tú sabes, una huya, los que están allá.